Bueno, es momento de ir contigo Erick Miranda, nos tienes toda la información sobre el inicio de la campaña de vacunación anual contra la influenza y contra la COVID-19. ¿Qué nos puedes decir? ¿En dónde te encuentras? ¿Ha asistido la gente a ponerse alguna de estas dos vacunas? ¿Qué es lo que has visto en este tiempo que has estado ahí? ¿Qué tal Yuli? Muy buena tarde, un placer saludarte, comentarte que nosotros nos encontramos aquí sobre la calle Laguna de Términos. En la colonia Anáhuac, segunda sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, nosotros nos encontramos justamente afuera del centro de salud T número 3, donde pues bueno, ya arrancó esta jornada de vacunación contra la COVID-19, pero también contra la influenza estacional. ¿Qué es lo que nos comentan? Que pues bueno, es el biológico cubano Abdalá el que se está implementando justamente en esta jornada. Y había una inquietud sobre todo de las personas mayores para saber si es que esta doble vacunación podía traer efectos secundarios. Sin embargo, nos comenta la autoridad sanitaria que pues no, no hay ningún problema. Uno puede venir aquí a ponerse la vacuna tanto para contrarrestar la COVID-19 como contra la influenza estacional. Déjame comentarte que bueno, ahorita este inicio de vacunación empieza entre el sector de las personas mayores de 60 años y niños menores de 5 años, también mujeres embarazadas y por supuesto personas con padecimientos respiratorios y enfermedades controladas. Tuvimos la oportunidad de nosotros de recorrer algunos centros de salud, tanto en la alcaldía Cuauhtémoc como en Benito Juárez, aquí en Miguel Hidalgo. Y pues nos encontramos diferentes personas que ya nos compartieron su experiencia de este arranque de jornada. Si te parece, vamos a verlos y a escucharlos. Me puse la vacuna a la cubana y sí, todo bien. Aproveché para vacunarme, para prevenirme pues de la gripa y de la influenza que cada año me vacuno. Y he tenido menos problemas en la gripe porque anteriormente me daba gripe más seguido y ahora ya no. Vine a la vacunación de COVID e influenza, solamente me podían vacunar de COVID porque no tengo como movilidad y bueno, pues todo fue rápido y sencillo. Es necesario, sí es necesario para toda la gente de 60 años en adelante porque es una prevención buena. Comentarte, Julie, que pues bueno, será en los 69 centros de salud capitalino, así como en instancias del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, es decir, el Issste, donde se llevará a cabo esta jornada de vacunación independientemente de si uno sea derechohabiente o no. Y por último, solamente comentarte que pues bueno, será en las próximas semanas donde se refuerce esta vacunación y nosotros vamos a quedar muy al pendiente de cómo es que se procede pues en esta jornada que inicia entre las personas vulnerables pero también los menores de edad. Claro que sí, muchísimas gracias por tu reporte y recordar que termina hasta marzo del siguiente año. Hay que acudir a vacunarse. Gracias, buenas tardes. Claro que sí, Julie, que debemos pendientes.